Los habitantes beneficiarios de esta colonia que venimos aquí a supervisar este colector sanitario con una inversión de 27.3 millones de pesos. Es una ampliación de 2 kilómetros del colector sanitario en el norte de la ciudad con esta inversión que beneficia a las colonias Jorge Mural, Solidaridad Nacional, Nuevo Paraíso, Real de Guadalupe, la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio y de San Pablo Xochimihuacán, incluyendo la central de Abasto. Como podemos ver, aquí se está colocando el tubo para que pueda ver aquí el colector de las aguas residuales que se están conectando también con cada uno de los domicilios. Lo que antes sucedía es que entonces esto se taponeaba. Y lo peor, que los desechos de toda esta zona que he mencionado se iban a la barranca, se iban al aire libre. Hoy, todos estos residuos se van a conectar para tener un tratamiento de estos mismos residuos y eviten también la contaminación del medio ambiente también de nuestra ciudad. Aquí se van a poner y construir 4,758 metros cuadrados también de carpeta asfáltica. Se van a instalar 50.6 metros lineales de hincado de tubería de acer, así se llama. Se van a colocar 38 pozos de visita, que es obviamente donde se recolecta también el residuo para conectar las tuberías. Y también se están reparando más de 330 descargas domiciliarias. Estas son las obras.